En la última edición de Miss Universo, no pasó desapercibido el traje típico de Miss Nicaragua, que imitaba a un ave muy singular de su país, el zanate nicaragüense o zanatillo. ¿Qué tiene de interesante esta ave para que esta joven delegada y actual Miss Universo la representara? Empajareando en El Salvador te lo contamos. El zanate nicaragüense se parece mucho al zanate común, pero es mucho más pequeño, de ahí se le llama zanatillo. La particularidad de esta ave es que se puede observar únicamente en los lagos de Nicaragua, pero en la actualidad se le ve en el norte de Costa Rica debido a la deforestación que ocurre en su lugar de origen. También toma el nombre de zanate de laguna y algunas veces pueden llamarle cuervo, aunque no son parientes de la familia de estas aves. Su color de plomaje es un color negro verdoso brillante. En el folclor nicaragüense hay una canción en su honor llamada zanatillo. Así que si alguna vez visitas los lagos de Nicaragua, no olvides bajarear por las orillas. Es posible que puedas ver grupos de esta singular ave. ¡Hasta la próxima!